Chicos, como habían visto que había comprado esto, lo compré porque me comieron en los pies. Están dando cusquillas. Ya, chicas, como habían visto que he comprado esto, les quiero contar, me costó 5 soles. Y quiero ver qué tal. Porque como no me quiero poner por un tiempo uñas largas, entonces compré esto para ver qué tal. Pero los voy a probar en su mano de Flavio. Mira esas uñas que tiene. Todas muchas. Horribles. La verdad, parece un gorila. Y vamos a ver qué tal queda con eso. Solamente para ver qué tal. Si es chévere, lo voy a comprar para ponérmelos también. Y acá estamos, chicos. Acá está lo que voy a poner en su mano de Flavio. Mientras grabamos, vamos a ver qué tal. Claro que sí, chicos. Pero vamos a enfocarle en sus manitos, al gordito. En su mano. Vamos a ver. Acá pon. Ahí está muy bien. Ahí pones en sus manos. Y ya. Vamos a empezar sacando esto. Así con lo que me he costado, chicas. Miren. Se ve bien bonita. Vamos a ver. Qué tal. Eso dicen que es un pegamentito. Pero seguro no sirve de nada. Pero compré un pegamento bueno. Las cosas 18 loquitas me costó un pegamento. 18, 9, 10, 2. Ese no me acuerdo yo. Y así es como viene, chicos. Vamos a ver qué tal ahora. Chicos. Chicos, pueden creer que no son parejas. O sea, es para comprar dos. O sea, 10 soles en total. Dos cajitas de estas. Es para comprar. Porque no hay pareja. Solamente hay para una mano. Pero bueno, pues mañana nos iremos a comprar. Pero igual vamos a ver qué tal en un lado de Manuel Flavio. Esto es. La izquierda. La mano izquierda. Ya tenemos esta grande nomás. Bueno, chicas. Así es como quedó. Pero falta cortarle. Así es como quedó. Claro que mal que no me había. Ay, de hecho la chica que se tiene un comprobador. Solo viene por un lado de mano. Bueno, ahora la vamos a cortar. Y la vamos a limar. Así, chicos. Vamos a cortar la argo ya. Clavio cree que son tus uñas. Llora. ¿Quieres un poco larguito, macho? Creo que ahí está muy bien, creo. Voy a rascarme las bolas. Eres un bicho. Ahí está bien o más cortito. Córtame un poquito más, por favor. Por favor, me corto el ojo. Típico el ojo. Ay, caray. Uy. Así está bien. Bueno, chicos, así es como quedó su sueño. Uy, son sus sueños bonitos. Así es como quedó su sueño. Pero en realidad, o sea, para un chico quizás, para un ratito. Porque ese de acá lo pusimos primero y no sabemos si es el material o el pegamento que compramos. Pero se le salió rápido. Otra vez lo tuvimos que poner. Pero así quedó, chicos. Vamos a ver hasta cuánto le dura. Cuántas horas. Cuántos días. Porque no creo que de 10 pasen. Estamos ahorita preparando el arroz y vamos a seguir grabando. Estamos preparando el arroz para nuestra cena. Bueno, chicos, acá estamos criando los pollitos para la cena. Para comer con su arrocito y su palpita. Bueno, va a comer Flavio y papá nomás. Yo he ido a Flavio lavando con las uñas que le acababa de poner. A ver. ¡Wow! ¡Flavio! ¡Grebaza! ¡Déo mañoso glamuroso! ¡Ja! ¡Halbert! ¡Uy, uy, uy, chicos! Y así es como quedó el pollito. La cenita. La cenita de papá dietita. ¿Qué estás comiendo, papá Chin? Su pochipú. ¡Ay, ay, ay! Y mira, su segundo plato, su arroz con pollito y su ensalada y su refresco de naranja. Así que, chicos, espero que este video te guste. Suscríbete. Hasta un próximo video. ¡Chao! Bueno, chicos. Compramos estos dos para terminarle de hacer en sus manos bacán a Flavio. Y hoy día lo vamos a empezar a hacerlo. Pues ahorita lo voy a comenzar a hacer y vamos a ver qué tal queda. Porque ayer no quedó tan bonito, pues. Para terminar el video bacán, le voy a hacer un verde fosforescente y un naranja fosforescente. Está bien bacán. Son como tornasolados. Vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal. Bueno, chicos. Esta es nuestra cara sin filtro. Para los que no nos conocen sin filtro, acá estamos. Así somos nosotros. Espero nos quieran. Y bueno, pues. Como han visto que... Que... Que está mal. El señor es un poco menos válido. Se ven, ahí está mi cuerpo. Todo se me cae. A veces yo quiero caminar y... Porque es caliente. Ya no puedo. Ajá. Parezco la hija del conejo rebote. ¿Co? Ya. Bueno, chicos. Ya han visto lo que he comprado. Este, esto. Hoy día compramos esto. Y hoy día esto lo ponemos en la uña de Flavio. Los habíamos dicho antes. No sé. O sea, ahorita me pongo filtro. Bueno, chicos. Aquí está lo que compramos. Para terminar el video. Como no lo hemos podido terminar el video a Flavio. Porque solamente teníamos por una mano. Ahora compramos estos dos. Estos dos colores. Este es un naranja tornasolada. Y un verde tornasolada. Le vamos a poner. Y vamos a ver cuánto tiempo le va a durar. Porque yo quiero saber realmente si dura. Pero no me quiero poner yo. Si veo que dura. Entonces lo voy a usar. Vamos a ver qué tal. Cuántos días le duran. Porque él es el que lava los platos. Toca agua fría siempre casi. El es mi ayudante de cocina. ¿Y qué? Está chefia pues. Ya bueno, chicos. Acá están estos dos. Que vamos a poner a Flavio. Y vamos a ver qué. Bueno, es otra. Es diferente la cajita. Otra marca. No es la misma. Esto es Bessie. Bessie PXX. Es esto. Mirenle bien. Que la luz de mierda. Me deja acá. Bueno, chicos. Esta es la otra marca. Que compramos ayer. O sea. No es que es mala. Sino es que. No sabemos si es igual. Porque tampoco no la abrimos a 10. Es la misma huevada, ¿no? Pero. Esto es lo que le pusimos pues a Flavio. Y. Chévere, bacán. Le limé el ocaso. Solamente que el pegamento no va. Y compramos pegatodo. Es la misma huevada, de verdad. Solamente que le meten ahí y todo eso. Pero en fin. Le vamos a pegar con pegatodo. Y vamos a ver cuánto tiempo nos trae. Bueno. Ahora le ponemos. Cámara rápida. Chévere. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta marca es mejor, vienen las 12 uñas completas Es muy buena, de verdad Tienen 12 uñas acá Y son completos, o sea, vienen 10 y aparte vienen 2 gorditos más porque tu dedo es gordito Me encanta, así es como quedó, chicos Y yo mañana me voy a decir, vamos a ver qué tal Pero yo me lo voy a hacer un poco diferente, encima le voy a echar un poquito de gel transparente Para irse más gruesito y ver cuál dura más Bueno, chicos, eso es cierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!